Vale. ¡Hola! Bienvenidos a los fans de L.A.G.I.N. Soy Bieleto y estamos aquí en Elden Ring. Episodio 31, para mi desgracia. No quería hacer 31, quería hacer 30 exactos. Pero bueno, Radago nos venció. Y yo me tuve que ir. Así que... Vamos a acabar con él. Aunque si me lo mata la primera, aún estoy a tiempo de pegar los 3 vídeos. Y meterlo solo en uno. Pero no creo. He visto runes de la Elden Beast. De gente pasándosela. Y más o menos creo que tengo un poco el tranquillo pillado. No me equivoco mucho con Radago, ni la saco. ¡Ah! 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 ¡Qué mal! Quería rodar. Quería rodar, ¿eh? Quería rodar. Lo había intentado. Pero al final las áreas del suelo siempre me pillan. He visto gente que lo que hace... Cuando hace el Radago en los 3 golpes, sí que va para adelante. Sí que tira para adelante y... Y... Y se enfrenta contra... Contra los 3 golpes. Pero uff. La verdad, uff. No sé yo, no sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. No sé yo, no sé yo. No sé yo. Estoy sin estamina. ¡Ah! Siempre hacia atrás, tío. No sé yo. ¡Oh, no! Uff. Vale. ¡Ay, qué mierda! Vale Ah, nada mal, nada mal, nada mal Ah No, me dio Joder No te creo Uf, madre mía Injusto como siempre, a veces cuando se te transporta Ay no, la médica Ay no, me he tomado la médica Hostia No esperaba que me diera ahí Ah, y ahí tampoco tenía que darme tío Fatal, fatal, fatal Ha ido horrible Y eso que me he enviado para esquivar las Elden Stars Las historias de Elden se pueden esquivar entre comillas fácil Si hay que hacer, o sea, te quedas hacia adelante cuando ella viene Es que hay que pegarla de delante, pero yo me voy a los lados No, pero hoy me lo hago, sí, sí O sea, aunque tenga que pasar dos horas Hoy me cargo a este bicho Ragon ya es automático Ya lo he dominado Ahora es el Elden Beast que, uf Se me ha olvidado tomarme la médica Me he tomado el anillo de Elden Porque, la runa Porque, fíjate El arco runico este Porque Me he equivocado Ay, qué mal La estamina, la estamina, la estamina ¿Qué dices? Ah, y no se acabó Ah, el Reach Y se podría haber esquivado ese No se había acabado, no se había acabado Se podría haber esquivado He puesto el aire, tío Porque hoy hace un calor, de verdad Un viento Árido Ah, eso se podía esquivar Tan, tan, tan Tan, 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 tan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay! Joder, es que no puedo, ¿eh? No, mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay mía! ¡Soy brutal! Ah, me tomé el que no era Ah, esto me mata Eso me mataba, eso me mataba Segurísimo además Eh, la espada de Adula Sí, necesito la espada de Adula Necesito la espada de Adula Por lo demás, vamos bien El resto de hechizos molenes también La espada de Adula va a hacer lo de Médica, eh... Luna, correr y en vez de la lluvia de estrellas Voy a pegarle espadazos porque entonces En ese momento tengo la... En la maná infinito Ay, no Qué puta mierda Te lo juro, tío No... Joder Vale Vale Ay, no La médica Bueno, más de tiempo creo, ¿no? Fatal, 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 fatal Lo he hecho fatal Lo he hecho fatal ¿Qué? Uf, me la como Vale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no llega. Ah, sí que ha llegado. Vale, Elden Stars. Que hay que correr, 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 correr. Vale, en principio no deberían alcanzarme. O sea, todo el tiempo de duración del hechizo no debería darme... Sí que me dan, sí que me dan. Pues que he tardado un poquito en llegar. Vale, ahí está. Ha desaparecido Elden Stars. Vale, cuidado ahora con eso. No, mal. ¡Uy! ¡Uf! No. Tío, deja de echar mierda de esta. Estaba sin... Sin estamina. Vuelvo en un segundo. ¡Ale, continúenme! Me tengo que acercar más, ¿eh? Al bicho. Pero eso en general, en general, este bicho se aleja mucho de... Muchos jugadores lo dicen, que se aleja mucho de ti. O sea, siempre muy lejos. ¡Joder! Pero, tío, de verdad. Ese combo no... Es el mando. El mando ha fallado. Ese combo, tío, no... No lo soporto. No lo... No lo puedo soportar, tío. Que... Después de un ataque te haga... ¡Pum! Y te... Ya está. No puedes hacer nada y luego siga. O sea, ese ataque no... No se puede predecir. No hay tiempo de reacción suficiente para ese. Es como si... Si Malenia levantara un poquito la mano y hiciera... ¡Fum! Y te diera. Mucho bien de la misma manera que era muy rápido también, pero... Pero se podía predecir. Sí, 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 sin estamina, tío. Ahí, al menos. Voy mal, muy mal. Me estoy alejando de él. No me puedo alejar. Ay, lo sabía. Es que lo sabía, digo, verás. Por intentar hacerme el guay. ¿Para qué me curo? Si estaba a tope de vida ya por inercia. Ah, pues sí que se puede. Quería probarlo en plan ya. Como ya voy a morir, quería probar a ver si hacerlo. Ay, no. Ah, he fallado el rodar. Es que necesito tener siete estus para la Elden Beast, tío. Necesito siete u ocho. Si no tengo siete u ocho, es que no me hace la pena. Nada. Porque llego y me quedo sin. Me quedo sin. La Elden Beast. Antes, cuando me he matado, aún así estaba sin nada. Es que dicho combina las mierdas que vienen del cielo con... Que quitan una barbaridad con los ataques de tal. Joder, tío. No. 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 No Alucinante Alucinante No Cinco estos No me lo puedo creer Estaba sin estamina No podía correr Si es un normal O sea No es que estudies estamina Es que como te da toquecitos No puedes enganchar a correr Entonces te da un toquecito Y ya A no ser que estuvieras ya corriendo Ya no puedes enganchar a correr ¿Por qué se me engancha tanto La bestia de Elden? Te lo juro ¿Por qué se me engancha tanto? No sé como no me he dado ahí No No me lo creo Hay tía Rayitos No te creo No te creo Oye Basta No puede ser Me mata No puede ser No puede ser Lo sabía Esta run Estaba condenadísima Ha hecho un par de cosas Que Que han sido Depravantes Tú Bien Estaba condenadísima Si ¿Para de estar Te he Estaba condenadísima ¡Estaba en combate! ¡Estaba condenadísima Ayer? ¿Para de estar Quere ¿Para de estar Ay no, puto mierda. Tío, estate quieto ya con los rayitos, tío, de verdad. No, no le da la gana. No, no le da la gana. A tu casa. Bueno, siete viales, va. Ay, esto tarda un montón. No tendría que hacer esto. Mal, no me da tiempo. Alucinante. Alucinante, 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 alucinante. No me puedo acercar No me puedo alejar No sé qué hacer con el Envist La verdad Francamente no sé qué hacer Es culpa mía por usar el arco, tío O sea, la culpa de todo esto Es por salirme de lo que tengo en la cabeza mentido Que es Beber la médica y tirar hacia ella Pero hostia puta No es difícil, eh Beber la médica y tirar hacia ella No, es solo una Es solo una No te veo No No sé cómo ha funcionado La otra vez ha funcionado porque estaba muy cerca de él Tío Cinco viales Siempre acabo en cinco viales No sé qué hacer Ah, que me ha dado ahí Hoy I I Es la putísima Hostia, tío, que mientras tenga que correr de una cosa Tengo que esquivar algo como eso Me parece alucinante Mientras mi estamina está A la nada, tengo que esquivar Los ataques que me tira encima Es que no se puede Ya no sé qué hacer, ahora ya solo me queda repetir Hasta que tenga un buen RNG y no me equivoque En dos tonterías y ya está Pues que, no sé Esa es una sección de impotencia muy grande Con Elden Beast Otra vez Esa es una sección de impotencia muy grande Putos rayos ¿Por qué he fallado ahí? ¿Por qué no he rodado ahí? Un golpe tan fácil Será tan fácil ¿Por qué no he rojo? ¡Suscríbete! ¿Cómo? Tío, casi me lo hago un no-hit Pero bueno Bien Bien. Como has chupado ahí, polla, ¿eh? Madre mía. ¡No! ¡Uf, no! Es aberrante, es aberrante, tíos. Lo había hecho genial. Y tenía un montón de estos. Lo había hecho genial. Pero si ese alguien es justo delante, te hace eso, tío. Y es verdad que son como tres golpes y luego un super giro. Y yo confiaba en que mi huida... Me dejaría curarme. Tendría que haberme curado y no haber huido. ¡Qué puta mierda! ¡Ay, no! Pensaba que era otro ataque. Con Radagon ya es que no me puedo permitir cometer errores, tío. Ni morir. Mucho menos morir. Si me pego, me pegue. Pero es que tengo que llegar al Elden Visto a las veces. O sea, Radagon no me puede ya matar. Ya no... No, es que no se puede. No, es que no se puede. Eso... O sea, eso es imposible que lo esquive yo siempre. Pero bueno. Al menos no me mata. Joder. Oh, no. Si el suelo se queda brillante, estás jodidísimo, eh. No me mata. Bien. No me mata. Si el suelo... El suelo se queda claro. ¿Sí? No me lo creo No me lo creo No me lo puedo creer 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 no me lo puedo creer, no me lo puedo creer no me puedo creer tamaña ridiculez que hago, tío es exasperante es culpa mía, pero bueno por eso por eso me enfado oh, pero madre mía no me lo puedo creer no 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 tío, lo estaba haciendo ideal lo estaba haciendo perfecto tenía una perfect, tío, porque me muero lo había hecho perfecta, porque le he cagado tanto buah, tío, la estaba haciendo perfecta, no me ve en un solo golpe y en dos segundos se caga todo, tío se caga todo, tío que puta mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Fallé. Me tengo que acercar. ¿Qué dices? ¿Por qué me acerco? No, pero ahí he rodado, ahí he rodado, ahí he rodado, ahí he rodado, he rodado, he rodado. He rodado y eso que ese ataque ya lo tengo visto, he rodado, pues no, no ha funcionado, no ha servido de nada, perfecto. Para una vez que ese ataque lo tengo visto, lo tengo delante, lo tengo claro, el mando no respondió un microsegundo, he rodado más tarde, culpa mía, es como siempre. Pero no puede ser, tío. Mira, chico, de verdad, basta, ¿eh? No, ya está, fuera. Ya que sea mentalmente, estoy fuera. Mátame, me da igual. Me lo merezco. Me lo merezco. Hay veces que simplemente no lo merezco. Voy a hacer una cosa y es ponerme las movidas estas. ¿Dónde están? Eh... No, yo quiero los fragmentos como de estrella. Ahí, estos. Que esto te regenera maná, por si acaso un momento me quedará sin. Hmm. Huuu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chico! ¡No, eh! La verdad es que no Cero sentido Cero sentido Cero sentido Cero sentido Cero sentido Ningún sentido Es frustrante porque no Es que no es tan difícil Ninguna de las dos partes Pero Algo me está parando aquí delante Algo me está chocando Para que no esté a pleno rendimiento Contra ninguno de los dos Y es raro porque es una sensación Mucho peor que con Malenia Con Malenia Moría pero No sé Me gustaba mucho luchar contra ella Aquí No es que no me guste pero La sensación es peor Es una derrota aún mayor No, no me gustaba No me gustaba No me gustaba Tío, de verdad Ahí el rango es el que le da la gana, eh Es distinto, no puede ser esto No puede ser esto No puede ser No puede ser, que si lo tengo delante Yo estoy detrás de Ravagon, me ve No puede ser, no puede ser Es imposible, no puede ser No puede ser, tío No puede ser No puede ser No puede ser Es, es, es Si ya no he llegado a la bestia del den Ya es que apaga y vámonos O sea, si ya no soy capaz ni para atar a Ravagon Ya el bloqueo es absoluto, eh No puede ser Fallísimo Puta mierda Putísima mierda Putísima mierda Putísima mierda De desaparición, tío Malenia Yo la sentía como honesta Aquí siento a veces que es como la cosa más injusta que me he puesto delante, tío Creo que ese es el punto Malenia incluso, aunque hacía cosas que no tocaban y tal Malenia era honesta Aquí Con, con Es que me estoy enfadado con Rado Cuando Rado lo tengo dominado Pero, pero ahora estoy ya enfadado Estoy furioso Y estoy fallando cosas que no tengo que fallar ¿Ves? Aquí Porque he fallado aquí Porque he rodado un segundo antes de lo que tocaba Siempre fallo ese ataque Siempre Un puto rayo 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 Me he puesto malo, ¿eh? Del todo Me he puesto malo de verdad Me ha subido un rector tijón De verdad aquí Me ha subido de verdad un mal Un malestar físico aquí Cuando he hecho esto Cuando he hecho el grid absoluto El grid más absoluto Que jamás se ha hecho Me ha venido un dolor Ya no estoy ni llegando a Elden Beast Ya es patético Estoy incapaz de esquivar eso Puta mierda de lag Mal No me atrevo, ¿eh? Que me va Que te dejes con los rayos Ay, pensaba que estaba muerto Bueno, siete de estos Que da igual porque la bestia me da insta aquí O sea que O sea que Vale Ok Ahí la estamina Bueno, vamos a ver ¿El The Stars? Sí Vale, corremos ¿Cómo? No, no Esto no era así Esto no era así, eso se esquivaba así Te colocas delante de la bestia Ella tira el The Stars, corres en dirección a la derecha No puede ser que la tenga delante No es así No es así, no es así En el vídeo que vi era así Es que no puedo contra dos retahilas Gigantescas de luz Es que no puedo esquivar tanto Es que es imposible, no puedes No es así No es así O sea, el bicho levanta la mano Sacas el The Stars y te pones a correr en el momento De que brilla por debajo de su brazo derecho Y no te da No puede ser que me haya dado No me lo creo Es que mal las tenía encima No te puto creo fallé dos veces fallé tres veces fallé tres veces ¡Suscríbete! 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 Cuanto sale hace algo ¡Perfecto! De 10 ¡Suscríbete! 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 Tan perfecto Que este de verdad me duele Este error Este mal que lo he hecho De verdad, de verdad Este errorcito de no ver un toquecito Y acto seguido que me haga otro En el momento en que todavía no me he recuperado Eso ha sido lo que de verdad Me ha matado Lo había hecho tan perfecto, tío Llevaba solo Un golpe Y aquí lo puto destrozas, eh Voy a ir a por él a partir de ahora Cuando haga su super ataque Voy a ir a por él Prefiero morirme por no esquivar bien El último golpe del super ataque Que luego El rebufo este de después Cuando está un toque y te hace un montón de ataques Y tienes como la ansia de darle un golpe Porque la Triker no llegó al Elden Beast Es un fracaso, eso es el verdadero fracaso No llegar al Elden Beast Ahí he rodado Ahora hago caso Ah, que fallo Jairon007 Creeper No, sí, tranquilo Muchas gracias, hombre Por ese follow Bienvenido A mi suplicio A mi sufrimiento A mi tortura Ah, esto ha hecho Que rápido Vale Y ahora Esperamos A ver que hace Ya Ahí va Ahí va Ay, no Es esa No sé cómo esquivar ese ataque Te lo juro Soy idiota No 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 puedo fallar esos esquives No puedo fallar esos esquivares Esos no Esos no Otros, vale Esos no Los golpes básicos de la bestia No los puedo fallar Fuf, fuf, fuf Y ya está. Y ya está. Vale, va. Está ido bien. Está ido bien. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Ha tirado las estrellas, ¿no? Sí. Bueno, se acabó. Tengo que poder predecir cuándo va a tirar las estrellas para hacer lo de correr en esa dirección. Es que si no, es que no hay otra manera. Tengo que ser capaz de predecir cuándo tira las estrellas. O sea, es a mitad de vida. Justo cuando llegue a mitad, tengo que estar pegado a la bestia. El final, o sea, en la mitad de vida tengo que tirar con el cariano o algo así, porque si no... Esto me voy a quitar, ¿eh? El círculo. Pues el círculo cariano no me vale para nada. No lo estoy usando y no hace nada de daño. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Toma Parisa, chaval. Hay que dominarle ya a Radagón, ¿eh? Hay que dominarle ya a Radagón. Hay que dominarle ya a Radagón. Ah, que es la explosión Vale, vale, no son los tres ataques Es la explosión, vale Preparamos, que va a hacer un círculo de Elden No Elden Stars Vale, lo se ha hecho Vienen hacia acá, vienen hacia acá Vale, lo he hecho mal otra vez No, lo he hecho mal otra vez Y no puedes solucionarlo, tío Si te equivocas, es que entre el daño que te hace La Sheldon Beast y que luego te llueve la movida Esta es que no se puede Es que si lo haces mal, tío Si no estoy justo delante de este bicho Cuando le quito la mitad de vida No tengo nada que hacer Tengo que estar justo delante cuando le llegue la mitad de vida O sea, que la mitad de hoy hay que hacerla con el cariano o algo así Tengo que estar delante de ella Tengo que estar delante de su cara Justo delante después de que haya hecho lo que sea Para cuando vaya a hacer la Sheldon Stars Porque si le hago cualquier otro daño y hace otra cosa ¿Qué es lo de transfiguración? Transfiguración No sé Transfiguración No sé No sé Lo de... No, otra vez, no Ah, vale, vale, vale Nada, ni caso, ni caso, ni caso No has ni caso a los puntos del canal No existen Los te voy a desactivar porque es que no No tiene sentido ya Me lo he comido, en serio Y me como la segunda De verdad Voy a quitarle el círculo Eso porque no lo voy a usar Estoy tentado de usar el azul, eh Empezar con el cometa azul y puto reventarla Pero no, no lo voy a hacer Eso sí que ya no Sí, estoy desesperado pero no tanto Bueno, al principio pasa un momento que está muy parada Si le metes ahí el azul, la destrozas Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me ha dado en serio? 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 No me da, no me da, no me da, no me da, no me da. No me da, no me da. Joder, puto asco. No me da, no me da. Venga, a tus estrellas. No paso de la mitad, eh. Por A o por B no paso de la mitad. Por A o por B no paso de la mitad de subida. No soy capaz de pasar de la mitad. ¿Se puede subir a la espada de la Elden Beast? Sí. Cuando la matas. La tiene ella. La espada de la Elden Beast, que es la de Radagon, la tiene ella. No. 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 Me he equivocado He robado un poquito antes No me lo puedo creer ¡Hala! ¿De qué está hecho ese martillo? ¿De piedra o de... Poderes de luz Poderes de luz Poderes de luz ¿Llegan? Sí No puedo ¡Venga! ¡Verdadlas! Me han seguido No lo he hecho bien ¡Verdadlas! ¡Verdadlas! ¡Error! ¡Verdadlas! ¡Qué putísimo fallo, tío! Y todo por guardarme un Estus Porque quería ver si lo podía aguantar más No sé cómo hacer lo de las Elden Stars O sea, yo había visto ¿Qué es eso, tío? Que si el bicho saca la luz En plan, hace un pling Te corres en dirección Pero tiene que ser, supongo, en el momento en el que la saca Pues entonces el Elden Stars irá a por ti Y entonces tú sabes corriendo Pero yo salgo corriendo antes Yo leí que en el momento en que hacía ¡Ping! En el momento en que hace el chasquido Ahí es cuando tienes que Ah, el Matthew follower Pensaba que era el más cercano Tengo que mirarlo, ¿eh? Si vuelvo a fallar lo de las Elden Stars Lo miro en YouTube A ver cómo se hace Destruyó el Elden Ring El Elden Ring técnicamente es ella O sea, que es la bestia ¿Por qué he hecho dos? ¿Por qué he hecho dos? ¿Por qué he hecho dos? Si es uno, si me lo sé de memoria Si me lo sé de memoria ¿Por qué estoy fallando en este tío ahora? Empieza a sospechar que no me lo voy a pasar hoy Pues está jugando conmigo como quiere el Elden Beast Cometa Paso, paso, paso No quiero No quiero usar cometa No quiero usar cometa No quiero usar mi red No quiero usar mi red No quiero usar cometa azul No quiero Me niego No No Qué error más Qué Esto no puede pasar Esto no puede pasar Esto no puede pasarme Estos tremendísimos errores de novato Esto no puede pasarme Esto es lo que no puede pasar Que parezca que nunca haya pegado Que nunca me haya pegado contra la bestia Y haga eso Tenéis que esos ataques tienen siempre mucho delay Desde que pegan al suelo hasta que te pegan a ti Hay siempre un rango Noứ que teановo, tío Tienes que tener Tienes que tener ¿Qué dices? Y no lo voy a matar No me la lía, eh Uff ¿Me ha seguido con la boca? No me la lía, eh 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 Ahí está Venga, hazlo Venga, hazlo Me sigue, me sigue, lo he hecho mal Otra vez No sé cómo hacerlo De verdad que no Voy a mirarlo otra vez Eh Pero Es que es así Es que es algo así, tío En el momento en que saca la luz Sale esa Sale esa Correr hacia ella Es que es algo así Elden Elden Ring Esquivar Elden Stars Cómo Sobrevivir fácilmente A las Elden Stars Las convoca Se va corriendo en dirección contraria No sé qué se ha tomado Se ha tomado un Una movida Vale Se ha ido al Al menú de la Wii Vale, bueno Buen meme A ver, es que hay uno Que es el que vi yo Que es Cómo esquivar a Elden Stars A ver Es como en la altura de su mano Aquí, ¿verdad? Como si yo estoy aquí Se va a entrar en mi Así que se va a entrar Y hacia mí Así que si salgo aquí Es como Se va a entrar en mi Así que va a continuar A entrar Pero entonces Hay la tierra aquí Así que se va a intentar Volver Y por eso Es literalmente así Las convoca Y cuando suena El tiquitín Pasa por debajo Cuando oyes el Kling Pasas justo por debajo Difícil, tío Pero Tiene pinta De dificilísimo No lo sé No lo sé No lo sé No tengo mucha fe Es que Me voy muy nervioso Y como no estoy Exactamente delante De la Elden Beast Todo se me hace Muy cuesta arriba Ah, se ha parado el mando Bien Pues ya está Ah, no Vale Soy tontísimo Tío No lo había pensado ¿Qué dices? 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 Gracias por ver el video. Siempre igual. Hazlo. Estamos en mal sitio, tío. Estamos pegados al borde del mapa. No, las ha hecho. Las ha hecho, tío. Yo estaba tomando por culo de lejos. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Me ha desaparecido ya? Vale. Ay, Dios. Vamos. 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 Lo menos creo. Hostias. Vamos. 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 Recuerdo de Elden. Ha sido una buena Elden Stars y un buen... Ha sido bueno. Hala. Invocar a Rani. Final de las estrellas. Final de mi consorte. Oh. Quede morir. Quede morir. conPointa para la Seriously. Hala. Está. Quede baoει. Quede. ¿Hala. Quede. Phgo... Quede. Gracias. 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 Lo desbloqueado. Era Estelar. Elden Ring completado. El nombre de Martin. Bueno. Como siempre digo. Un juego magistral. Un juego al que le he pegado 120 horas. Tiene al mejor boss de la saga souls. A día de hoy. Que para mi es. 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 Marica iba a decir. La otra. Malenia. 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 Play con Miquela. Y. En general. Super chulo. En general. Me parece una experiencia muy guay. Su primera entrada al mundo abierto. Me parece una cosa super guay. Y ya estoy a ser en un mundo en este mundo. Eh. Me da igual. En realidad. O sea. Me. Es irrelevante. Así que. Pues. Esta run. No la voy a. Pues. No la voy a emprender. He dicho que si. Creo que he dicho que si. Bueno. Vamos a quedarnos aquí. Y. Y. Ya está. Vamos a ver que. Que nos da la runa esta. La movida de. De la bestia. Y. Nada. En general. Es que poco puedo decir. Es un juego maravilloso. Magnífico. Y. Se llevará el game of the year. Por supuestísimo. Que se lo llevará. Nadie lo duda ya. Ah. Fue la bestia vasalla de la voluntad mayor. Encarnación viviente del concepto del orden. Como llegas a este. A este bicho le dices. Ah. Es que está muerto. Es decir. Como llegas y le dices. Ah. Tengo mi. He matado a. La ropa. Radagon no tiene ropa. Radan. Reina. Malenia. Círculo. Círculo. Zarza. Ah. Maliket también. Pues ni Radagon ni el otro tienen ropa. Martillo de Marika. Martillo de pera elaborado con tierra. Con las tierras de los númenes. Más allá de las tierras intermedias. Intermediatamente con la reina de Marika. Estudió el circulante. Y Radagon intentó repararlo. El martillo se rompió parcialmente. Estudió el circulante. Y se dividió junto al fragmento de la runa. Espada. Espada fabricada. Pedido del resto de un dios. Cuya vida debería ser. Eterna. Hay muchas y variedad ideas. Hay quien considera que es la marca de un gran pecado. Viene el signo de una gran hecatombe. Hay quien cree. Que es el fin de una era. Y piensa que tu opinas. Que es el comienzo. Que pazate. Que pazate. Pues nada. Damas y caballeros. Con esto. Nos retiramos. Yo aquí lo dejo. Y. Próximamente. Más. No se. Elden Ring no. Pero me apetecía un montón. Volver a hacer el cosplay souls. El. Pero no lo se. No creo. Pasará un tiempo antes de que vuelva a jugar a Elden Ring. Pero volveré. Eventualmente volveré. Este. Este no es juego de una vez. Este es juego de. Pasárselo varias veces. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adios.